Los medios sociales han sido el canal que ha puesto en el mismo plano a las empresas y a los usuarios, lo han puesto en un tú-a-tú directo. Hasta la destrucción de medios sociales, las empresas lanzaban un mensaje por sus canales habituales, televisión, radio, prensa, y no recibían una respuesta directa. Entonces, un medio social ha abierto la puerta al diálogo, ha abierto la puerta a la crítica, ha abierto la puerta a la balanza, y están directamente en una relación íntima, con la empresa, con el usuario y con el cliente. ¿Agencias, gabinetes, blogueros, están condenados a esconderse? Evidentemente sí, si queremos transmitir todo un mensaje en sintonía, sí, porque los blogueros no dejamos de ser parte del ecosistema de usuarios y clientes. Quizás tengamos una voz un poquito más destacada por la propia influencia que hacemos dentro de los medios, pero no dejamos de ser parte del mismo ecosistema que forman las empresas. Entonces, no tenemos más remedio que llegar a un punto de entendimiento. A día de hoy, hay muchas empresas, muchos medios de comunicación, y les está costando trabajo adaptarse a la relación bidireccional que estamos estableciendo. Hoy en día, un bloguero, un cliente, te puede preguntar por Twitter sobre un producto, sobre un servicio, y la empresa tiene que estar capacitada para responder. Así mismo, las agencias de comunicación no pueden lanzar el mensaje simplemente que ellos quieran, una nota de prensa, sin esperar a que le cuestionen, a que le pregunten, o a que se vaya un pasito más allá. Entonces, en un futuro, el entendimiento tiene que ser directo, entre ambos. Una última cuestión. ¿Puedes preguntar, pues, de tu experiencia de Los Almon? Los Almon, en particular, es un medio que estamos muy especializados en economía y finanzas. Entonces, ahí las notas de prensa, o la relación con los medios, tiene dos vertientes. Tenemos la vertiente oficial, nota de prensa que no tiene discusión inicial, como puede ser la de un ministerio de Economía, la de un ministerio de Trabajo, o tenemos luego la nota de prensa típica de un producto financiero. En ese caso, lo curioso es que nosotros nunca vamos a replicar ese tipo de notas, sino que las vamos a analizar, vamos a detallar el producto, vamos a ver su funcionamiento exacto, y ahí es donde a la agencia de comunicación no le caemos bien. Es decir, no le caemos bien porque normalmente la análisis puede ser positivo, negativo, neutro, entonces se rompe un poco lo que es el marketing de comunicación de venta. Es una relación muy particular la que tenemos. El segmento financiero es una relación muy, muy particular, porque es una relación muy crítica, muy crítica tanto con los productos como con los medios a los que estamos sumidos. Y a nivel oficial, evidentemente, van un paso por detrás de las empresas. Es muy difícil comunicar abiertamente con un departamento de comunicación de un ministerio, de una agencia pública o de un organismo que tiene una sola voz. Ahí es donde tenemos un gran hándicap, o la administración pública tiene un hándicap muy importante para agudir.